Muy buenas, comentario editorial. El equilibrio presupuestario como obligación constitucional, así le llamaremos. El gobierno propone ahora una reforma constitucional para que todas las administraciones públicas cuenten con un techo de déficit presupuestario y parece que cuenta con la mayoría del consenso suficiente como para que la reforma salga adelante, incluso antes de las elecciones, según el dictamen del presidente del Congreso, José Bono. El gobierno podría tramitarlo como un decreto ley de obligado cumplimiento, como tantas otras leyes han hecho a toda la función pública y a los acuerdos que regula la financiación autonómica. En la pasada legislatura, por ejemplo, ya hubo mecanismos para que ayuntamientos que accedieran a líneas de financiación oficiales se comprometieran a no aumentar la deuda ni el déficit. Introducirlo como mandato constitucional, y en esto tiene razón el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, son palabras mayores porque imponen una teoría de la administración discutida y discutible en épocas de bonanza económica. Máxime, cuando el problema no es sólo el endeudamiento, sino de dimensiones de la administración. Y es que, cuando la crisis viene provocada por las malas decisiones del sector privado y escasa atención o control por parte de la administración pública, el problema no es el déficit en sí, sino la sobredimensión administrativa. De hecho, el gobierno está afrontando el bache de la caída en picado de los ingresos fiscales y el aumento de las personas sin empleo ni recursos por atender a la base de la colocación de la deuda pública en los mecanismos internacionales. ¿Qué habría hecho el gobierno si constitucionalmente se le hubiera limitado esta posibilidad? Está bien imponer un modo diferente de entender la administración del Estado y evitar que el futuro, la deuda y la falta de crédito ahoguen al país. Pero la solución obliga a ir más allá, impidiendo una sobredimensión de las plantillas, la funcionalización automática del personal contratado directamente, la limitación en el número de asesores, el nivel de los sueldos de los cargos políticos o controlar las diferencias en los convenios laborales del sector público y el privado, porque puede que al final el techo presupuestario no impida agudizar el problema, sino que limite el destino de los fondos de la administración al pago de sueldos. ¡Gracias! ¡Gracias!